Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar, baila y no pienses nada más. Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar, a su cabeza ensayar. ¿Me puede creer usted que esta fiesta causó polémica? Lo que pasa es que la bancha es muy tensa, apasionada. A mí me da un poco de vergüenza ajena, nada más. Es problema de él y que él se la arregle con el tema, o sea, al final es él el que está ganando con esta fiesta. No, sí quedó la escoba luego de que se anunciaran a las reinas de la noche como invitadas especiales. Yo las invité y ellas no pudieron venir, espero que la próxima vez puedan hacerlo. Póngase cómoda que ya le cuento. Resulta que el actor Juan Pablo Saez, más conocido como DJ Billy en la teleserie Noventer Adrenalina, decidió organizar una fiesta comercial en la que anunciaba a las populares reinas de la noche como participantes del evento. Cosa que desató la molestia en una de sus integrantes. Vi la promoción de la fiesta, de hecho, N gente me la envió por redes sociales. Pero la verdad es que a estas alturas de mi vida no me da para estar discutiendo con gente. Si él quiere aprovecharse de la situación, no sé. Ella misma, Francisca Merino, en conversación con Página 7, dejó en evidencia su molestia con quien fue su compañero de elenco. Yo no voy a ir, la Aranza no va a ir, la Alejandra no va a ir, la Berta se va de viaje y Pablo también se va de viaje. Así que no va a ir nadie. Si él quiere hacer esa fiesta y decir que vamos, no sé, que lo haga. La verdad que es tema de él y está en juego su prestigio. ¿Policía engañosa en las redes sociales también, en el Instagram? De más, yo creo. La verdad que no me alata pelarlo. No, si aquí cada uno con su versión. Bueno, en la Aranza Azul, Jan Coy tiene a su hijito enfermito. La Pancha está enojada conmigo porque, bueno, a veces se enoja por cualquier cosa. La Berta está en Buenos Aires y la Ale tenía que viajar a Punta Cana. Y, bueno, yo las invité y ellas no pudieron venir. Espero que la próxima vez sí puedan hacerlo. Pero nosotros sí estuvimos ahí. Así que ponga atención a lo que Juan Pablo Saez tenía para decir. Sí, lo que pasa es que la Pancha es muy tensa y apasionada. Y ella quería estar en una obra de teatro que nosotros estamos empezando a ensayar, que se llama Los Perfectos Desconocidos. Y se enojó mucho porque no pudo quedar dentro de ese elenco. Que no es mi culpa porque yo soy solo el productor y el elenco lo elige Guillermo Franchela desde Argentina. Y, bueno, ella lamentablemente no pudo quedar. Está enojada conmigo. Esto es igual que cuando éramos Katy y Billy. Ella se enojaba con Billy por cualquier cosa. Ah, pero ¿cómo? Entonces, ¿todo esto es como una especie de despecho de la pancha? Aunque sabe, dicen que ella le habría dicho que no iba a estar presente y le molestó que igual la pusieran como parte de la publicidad. Yo hago esto para que en verdad haya un ambiente buena onda. Y están todos los actores de la serie y los actores siempre invitados gratis. Lo que pasa es que el mundo actual de influenciadores y todo está un poco acostumbrado a cobrar por todo. Y yo soy de la vieja escuela. Y yo creo que invitarte a una fiesta, a carretear, a un VIP, donde tú tienes barra libre, comida gratis, y puedes hacer lo que quieras, a mí me cuesta plata. Y si además tengo que pagarte por venir, entonces a mí no me interesa. Hice un chat, comentó esta situación y todos les dijimos que no. Hace por lo menos cinco o seis días, pero ya había hecho el folleto. Y estábamos todos ocupados. Y además es una fiesta que él está haciendo, que él está lucrando y que quería invitarnos a nosotros. Era como todo para él. Así con la cosa, pues ve. Es de esperar que si hay una próxima vez puedan estar todos reunidos. Acá uno tiene sus bosquetillos. Y si ellas esta vez no pudieron estar, yo lo entiendo. Y si el día de mañana quieren estar, están bienvenidas todas. Incluso la pancha. Está maravilloso. Sus cosas. Está maravilloso. Yo la quiero igual.